La actriz estadounidense Annie Wershing ha fallecido a los 45 años de edad como consecuencia del cáncer que le diagnosticaron en 2020, según ha informado su publicista. Su marido, el también actor Stephen Foole, ha expresado el dolor tan profundo que siente la familia a través de un comunicado, destacando a la vez que su esposa le dejó las herramientas para llenar este vacío. Wershing, que ha trabajado en una docena de programas de televisión, fue conocida por interpretar a la agente del FBI René Walker en la serie de Televisión 24 y también por trabajar en General Hospital en 2007. La actriz fue diagnosticada con cáncer en 2020, pero eso no le impidió ser parte de programas como The Rocky, Star Trek, Picard, en la que dio vida a la reina Borg o de la recién estrenada serie The Last of Us basada en el videojuego homónimo.